Buenas noches, continuamos, perdonen por la interrupción Muy buenas, bueno que descanses Lachito, no se si me llegas a escuchar Ok, vamos a unir dos cosas y al final creo que Vamos con esto, López Obrador llama a acercar al Senado Lo que empecé a leer hace unos minutos El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador llamó a continuar las movilizaciones Para impedir lo que llamó un enorme agravio a nuestro país Con una reforma energética que impulsa el narcogobierno de Enrique Peña A través de un video difundido por Morena de su cuenta de Twitter El tabasqueño pidió a los mexicanos no perder la fe y continuar la lucha Luego de agradecer a quienes el pasado sábado 2 apagaron la luz de 7 a 8 De la noche como protesta del aumento de los impuestos y del gasolinazo Recuerden van a continuar por mucho tiempo más los gasolinazos El ex jefe de gobierno del DF sostuvo en épocas de desolación y de canallas Lo mejor es no perder la fe, no perder las esperanzas y seguir luchando Hay que seguir insistiendo tercamente hasta lograr que las cosas cambien Y mejoren en beneficio de nuestro pueblo Y en beneficio de la nación Por eso vamos a seguir adelante y estamos atentos por lo que sigue Vienen otras acciones de desobediencia y el pacificar A partir de que inicie la dictaminación de la reforma energética Agregó Nos vamos a movilizar Vamos a acercar al Senado de manera pacífica Para no permitir más agravios al pueblo Señor López Abrolador Hay que cercar Hay que cercar el Senado A partir de ya De ya Hay que cercar el Senado a partir de ya Parte del llamado de López Obrador De lo que convoca Ya había visto los videos Señores que mencionaba Hecho a partir de ya ¡Spanelera! La Hacienda ¡Spanelera!!! ¿sí? ¿sí? Vamos con los videos que ya les había dicho que iban a poner. Continuamos con estos videos. Ya no puse, ya no seguí con la máscara entre la interrupción de aire. Ya no me la quise poner. Vamos con estos videos. Gracias. 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 Permítanme un momento Vamos a ver lo que es A ver si ya vamos con este video Y está jalando Hola mexicanas y mexicanos Gandhi decía muy bien Cuando una ley es injusta Lo correcto es desobedecer Pues bien Ante una dictadura de facto Ante una dictadura disfrazada de democracia No tenemos otra opción para liberarnos Que ejercer la desobediencia civil Pero para ello Y para que se entienda Por qué es necesaria la desobediencia civil Es preciso Que definamos nosotros Qué es el Estado Porque una vez que tengamos definido Qué es el Estado Sabemos, sabremos Que la desobediencia civil pacífica Se justifica Y es una obligación de todos los mexicanos Que realmente queremos La transformación del país Llevar a cabo Esta desobediencia civil Pues bien El Estado Es un concepto político Que se refiere A una forma De organización social Soberana y coercitiva Que tiene el poder De regular A través de instituciones La vida nacional De un territorio determinado Es decir El Estado Está conformado Por el territorio Por la sociedad Y por instituciones ¿Cuáles son las funciones Del Estado? Que son obligaciones Pues dentro de las obligaciones Del Estado Hay tres principales La primera La primera Es brindarle seguridad A la sociedad La segunda Es mantener El Estado De derecho Y la aplicación De la justicia De una forma Rápida Y expedita Y la tercera Es La creación De bienes Que se requieren Para el intercambio Y para que el país Funcione adecuadamente Es decir Nos estamos refiriendo A infraestructura Tales como puertos Aeropuertos Carreteras Este Sector energético Bueno Pemex CFE Este Instituto Mexicano Del Seguro Social Escuelas Universidades Etcétera Pues bien El Estado Para llevar a cabo Estas funciones Estas obligaciones Que tiene Obtiene Los recursos De dos Rubros El primero Esos impuestos Que todos los mexicanos Pagamos Porque todos Pagamos impuestos Desde el momento Que tú estás adquiriendo Un refresco Un chicle O algo Tú estás pagando Un impuesto Y el otro rubro Es De la explotación Y comercialización De nuestros recursos Naturales Es decir El Estado Es un simple Administrador Del dinero Del pueblo Y este debe ser Utilizado Pues para satisfacer Las demandas De la sociedad Como son Educación Salud Vivienda Cultura Etcétera Pues bien Si analizamos El Estado En este caso El gobierno Fallido No cumple con ninguna De las tres obligaciones Que tiene Son unos parásitos De la sociedad Porque viven Del pueblo Y se aprovechan Del pueblo Dañan al pueblo Entonces Teniendo presente Esta Definición De Estado Quitémonos Esa idea Absurda Que nos han Inculcado De papá gobierno Porque no El gobierno No es nuestro papá En el mejor De los casos Vendría siendo Nuestro hijo Y un hijo De la chingada Por cierto Porque nosotros Le damos todo ¿Para qué? Pues para que El Estado Cumpla con sus obligaciones Y vemos que no es así Entonces por eso Precisamente Es que Ante un Estado Fallido Ante un gobierno Secuestrado Por una pandilla De delincuentes De empresarios Corruptos De traficantes De influencias Y de Burros de puta Que nos desgobiernan Es una obligación De nosotros Entrarle a la Desobediencia civil ¿Por qué? Tenemos que ejercer La desobediencia civil Pues miren Es claro Llevamos más de tres décadas En un desastre Nacional constante Tanto en lo político En lo económico Como en lo social Cada vez que ellos Estos parásitos Que nos desgobiernan Aprueban reformas O venden una empresa Del Estado Siempre es para Perjuicio de nosotros Siempre es para Dañarnos a nosotros Entonces Pues obviamente Ante esta Situación Nosotros tenemos ya Que cambiarlo Y como Tenemos un Estado Secuestrado Por estos malnacidos Y obviamente Las instituciones También están secuestradas Por ellos Pues vemos que La vía electoral Y la vía Institucional Pues simplemente Están canceladas No podemos lograr Una transformación Así Tenemos que ejercer La desobediencia civil Porque de otra manera Estaremos Simplemente Postergando La muerte De México Por eso es necesario Que todos Todos juntos Nos unamos Con los maestros Y entre todos Ejercamos las acciones De desobediencia civil De esa manera Podemos derrocar Este sistema Corrupto y corruptor Que nos desgobierna Y entre todos Una vez Que empecemos A rescatar A las instituciones Vamos a poder Convocar A un nuevo constituyente En donde Todas las expresiones Todas las luchas Todas las organizaciones Y todos los grupos sociales Tengan cabida Y principalmente Para que Se convocaría Este constituyente Pues en primera Para tipificar La corrupción Como delito grave Porque eso es lo que Le ha dado al traste A este país La corrupción Y su hermana La impunidad Porque si no hubiera impunidad No habría corruptos Entonces En este nuevo constituyente Tenemos que tipificar Como delito grave La corrupción En primera En segunda Instaurar La revocación De mandato Y todas las Formas Jurídicas Que hay De democracia Participativa Como Pues el Ahora sí que el referéndum El plebiscito Etcétera Y otra cosa Muy importante Tenemos que Llevar a rango Constitucional Cualquier candidato Debe ser sometido A exámenes psicológicos Y psicométricos Para demostrarnos Que no estamos Contratando Que no estamos Llevando al poder A un psicópata Porque ahora Tenemos a Puro En el gobierno Entonces De esa manera Junto con otras más Podemos lograr realmente La construcción Del México Que nos merecemos Porque recordemos México tiene de todo Tenemos recursos Naturales Tenemos riquezas Tenemos litorales Tenemos bosques Tenemos agua Tenemos petróleo Tenemos oro Plata Cobre Litio Etcétera Tenemos riquezas Tenemos también Obviamente un pueblo Capaz Un pueblo muy preparado Que está ahí Precisamente En las instituciones De educación superior Que aún no privatizan Estos mal nacidos Entonces Entre todos Podemos construir Ese México Que nos merecemos Y por eso Es el llamado A que todos Se sumen A la desobediencia civil Ya es tiempo Ya es tiempo De que nos quitemos Esa mentalidad Esclavo Que nos han inculcado A través de A través de Narco Televisa Que es la principal Herramienta de manipulación De masas Que está al servicio De estos malditos Entonces Entendámoslo Vía electoral Vía institucional Están canceladas Para lograr Una transformación En el país La única opción Que nos queda Es la desobediencia civil Ejercámosla Entre todos Y una vez Que empecemos A ejercerla Y verán ustedes Más bien Que una vez Que el Estado Este gobierno Fallido Este debilitado Con estas acciones De desobediencia civil Podemos entonces Sí Aplicar el artículo 39 constitucional Que a la letra dice Que todo poder público Fluye Y dimana Del pueblo Y se instituye Para beneficio De este Y lo más importante Que el pueblo Tiene en todo momento El inalienable derecho De modificar La forma De su gobierno Bueno pues Creo ya Justo Y necesario Que ese tiempo Presidencial De la forma De nuestro gobierno Ha llegado Entonces No tenemos Otra opción Ejerzamos La desobediencia civil Quitémonos La mentalidad De esclavo Apoyemos Esta insurgencia Magisterial Que es la coyuntura Que el país Necesitaba Es la coyuntura Que la izquierda Necesitaba Es la coyuntura Que las luchas Sociales Necesitaban Sumémonos A ellos Dejemos Aparte Egos Dejemos Aparte Protagonismos Espurios Que solamente Benefician Precisamente Estos malnacidos Que nos Desgobiernan Y unámonos A la insurgencia Magisterial Y estoy seguro Que entre todos Entre todos Vamos a lograr Derrocarnos Vamos a lograr Instaurar Un verdadero Estado De derecho Vamos a lograr Construir El México Que nos merecemos Eso fue La invitación Que se nos hace Que se nos hace Para participar En la desobediencia Civil Pacífica Y a continuación Viene un video Señores Un video En el que nos dice Las acciones Para una desobediencia Civil Pacífica Vamos a escucharlo Con la atención Espero que Les sirvan Les sirve A todos ustedes Y Regreso Regreso Ped Documento Un video Ch davis Asamu Agil L Fazis Ev ¿Qué es la desobediencia civil pacífica? Y para eso proponemos nosotros 10 puntos iniciales. Hay otros que conforme vaya avanzando precisamente esta desobediencia civil y mientras más gente se vaya sumando vamos a poder aplicar estas otras acciones. Pero por lo mientras con estas 10 creemos que es necesario y suficiente para empezar la transformación que requerimos. Pues bien, ¿cuáles son estas acciones? La primera, la primera, es no pagar impuestos. Miren, todos los bienes y servicios que comercializamos, que consumimos, vienen grabados algunos hasta con el 50% de impuestos. Es decir, que nosotros al comprar un refresco, al comprar un bien, un servicio, estamos pagando en algunos productos más de 50% de impuestos. Y obviamente estos impuestos pues van a la federación, van al erario, van a la hacienda pública y ya vemos como estos malditos se lo roban, lo despilfarran o lo malgastan. Pues bien, ¿cómo podemos llevar a cabo esta acción de no pagar impuestos? No se trata tampoco de que si tú facturas algo, pues al siguiente mes digas no voy a pagar impuestos. Pues no, porque ya lo declaraste. Y si no lo haces, sabemos que la policía fiscal y este estado dictatorial que nos desgobierna, pues inmediatamente iría sobre de ti y te confiscaría, te embargaría. No, no, no. ¿De qué se trata? Miren, esto va principalmente dirigido a los pymes y a los empresarios independientes, a los profesionistas independientes. ¿Cómo podemos dejar de pagar impuestos? Pues a partir de hoy, podemos dejar de pedir y expedir facturas en los bienes y servicios que comercializamos. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Pongamos un médico. Un médico cobra, digamos, 500 pesos su consulta. Tiene que expedir un recibo al paciente para que deduzca este impuesto. Pues bien, nosotros podemos hacer, los médicos pueden hacer esto. Decirle al paciente, si usted me pide recibo de honorarios, le voy a tener que cobrar 500 pesos. Pero si no me pide recibo de honorarios, le voy a cobrar 300 pesos la consulta. De esta manera, nosotros estamos evitando que nuestros impuestos lleguen a estos malnacidos. Y por otra parte, nos estamos beneficiando mutuamente, porque estamos adquiriendo bienes y servicios a un menor costo. Entonces, de eso se trata el primer punto, de no pagar impuestos. Segundo punto, debemos de dejar de consumir toda la basura y todos los venenos transgénicos que nos venden estos malditos que imponen presidentes y que compran presidencias. Porque si tú sigues consumiendo esos productos, es similar a como si estuvieras lamiendo el látigo del verdugo. Porque nos pegan, nos reprimen, nos imponen presidentes, nos imponen reformas y demás. Y nosotros seguimos consumiendo esos productos, pues obviamente estamos alimentando el bolsillo de estos malditos. Estamos siguiéndoles el juego. Entonces, en este paso, en este punto, debemos de dejar de consumir toda la porquería que ellos nos venden. Principalmente, todos los venenos transgénicos. Con eso obtenemos un doble beneficio. El primero, como les digo, es debilitarlo, ¿no?, al sistema. Ya no les va a llegar ese dinero por la venta de esos productos. Y en segunda, nosotros cuidamos nuestra salud. Porque al disminuir el consumo de transgénicos, obviamente le damos tiempo y le damos espacio a nuestro organismo para que empiece a desechar toda la porquería transgénica que hemos consumido. Pues bien, a partir de hoy, deja de tomar Coca-Cola, deja de comer sabritas, bimbo, marinela, etc. Deja de alimentar al verdugo. Con esta medida, no consumas productos transgénicos. No consumas la basura, la chatarra transgénica que nos venden estos malditos. Tercer punto. Tenemos que apagar la televisión. Narcotelevisa es la principal herramienta de manipulación de masas que está al servicio de estos malditos. Y si nosotros seguimos prendiendo la tele, pues obviamente estamos alimentando igual a este monstruo que nos pisa, y que nos pisa fuerte. Entonces, apaguemos la televisión. No compremos diarios alienados al sistema. Todos los de la Organización Editorial Mexicana, que es propiedad de los Vázquez Piraña, que son uno de los grupos mafiosos que gobiernan el país, pues dejemos de consumir esas porquerías. Apaguemos la televisión. Y solo así, podremos lograr, les digo, debilitar al sistema en lo único que podemos, que es en lo económico y financiero. Bueno, pues ya tenemos tres acciones básicas que podemos llevar a cabo. Cuatro, ¿qué podemos hacer también? Bueno, pues miren, dejen de comprar en los supermercados. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales es una cueva de delincuentes. Es un grupo poderoso que también impone presidentes. Ahí está el caso de Soriana y sus tarjetas. Walmart, que explota y también que compra y contribuye precisamente a que el estatus quo siga. Bueno, dejemos de consumir en las tiendas departamentales. Mejor prefiramos los mercados públicos, los tianguis, la tiendita de la esquina, el mercado sobre ruedas, etc. De esa manera, evitamos que siga llegando dinero a estos malditos. Y otra cosa muy importante también. Los grandes supermercados acaban con el micro pequeño y mediano empresario. ¿Por qué? Porque ellos le reciben su producción, sus productos en comodato. Es decir, las tiendas departamentales supuestamente les compran a estos productores y tienen en anaquel su mercancía y hasta que se vende les pagan. Entonces, por eso es que hay mucha mortandad de micros, pequeñas y medianas empresas en el país. Porque estos malnacidos se están ahorcando, ahorcan a todos. De tal manera que ya sean los únicos que puedan comprarle a ellos. Y de esa manera obviamente se crean estos oligopolios, estos monopolios que tanto daño nos han hecho. Bueno, entonces, dejemos de comprar en los supermercados. Otra acción que podemos llevar a cabo. Debemos de retirar todo el dinero que tengamos en los bancos. Si tú no tienes una cuenta que la utilices para hacer intercambios comerciales, cancela tu cuenta, saca tu dinero de ahí. Porque estos banqueros, usureros e hijos de puta, a los cuales les estamos pagando esa deuda del Fobaproa, esa deuda pública, bueno, esa deuda de unos cuantos que la hicieron deuda de todo el pueblo, que es el Fobaproa, les estamos pagando eso. Y aparte, todavía, con nuestro dinero en el banco, ellos hacen usura. A ti no te dan nada de intereses. Y cuando una persona va y pide un préstamo hipotecario o un préstamo en efectivo, les cobran intereses que se elevan a veces hasta el 100%. Entonces, otra acción para debilitar a este sistema es, retira el dinero. Cancela tu cuenta. Es mejor tener el dinero debajo del colchón. Y de esa manera estamos contribuyendo, ahora sí, a la transformación del país. Quinto, sexto, miren, debemos de programar, entre todos, boicots y pares. Es decir, no sé, instituir cada primer día hábil del mes, dejar de consumir, no sé, gasolina. No se trata de que no cargues gasolina, se trata de que no consumas gasolina. Porque de nada serviría que tú el día 31 cargues tu tanque y el día primero digas, no, hoy no cargo gasolina. O el día primero dices, yo no cargo gasolina, y el día 2 vas y cargas gasolina. No, lo que se trata es de no consumir gasolina. Ese día que instituyamos entre todos para hacer ese boicot, pues, utilicemos el transporte público, caminemos. Y de ser posible, sumado a otras acciones como los paros laborales, pues, mejor de no vayas a trabajar. Ahora, apoyas en el paro, apoyas no consumiendo gasolina. Bueno, otra cosa que podemos hacer. Debemos de crear cooperativas de consumo y producción de alimentos. Esto principalmente se puede dar en las zonas rurales. ¿Cómo? Pues, miren, si tenemos un grupo de campesinos, que no sé, este, don Juan tiene una hectárea, don Pedro tiene dos hectáreas, este, don Camilo tiene tres hectáreas. Ah, bueno, entre ellos, entre ustedes, pueden organizarse y producir en sus huertas, en sus hectáreas, alimentos. Y, una vez, la producción que tengan, pueden traerla directamente a los centros de consumo. ¿Para qué? Para que ustedes eviten el intermediarismo que es el que les está dando en la torre. Porque no es posible que, por ejemplo, en Zacatecas, a los productores de frijol, estos intermediarios se lo quieran comprar a cuatro pesos el kilo. Y aquí nos los vienen a ofrecer, bueno, nos los venden, en veinte, veinticuatro, treinta pesos el kilo. Bueno, pues pueden hacer eso. Creen esas, hay que crear esas cooperativas de producción y consumo. De tal manera que hagamos el intercambio directo entre el productor y el consumidor. Evitamos el intermediarismo. Esa es otra de las acciones que podemos llevar a cabo. Otra acción que podemos llevar a cabo. En todos aquellos lugares donde no tengan un municipio dictatorial y fascista, pueden ustedes dejar de pagar el predio, de pagar el agua, de pagar la luz. ¿Por qué? Pues porque si el gobierno, el Estado fallido, este gobierno fallido, nuestros impuestos se los está robando, los está despilfarrando, y está haciendo mal uso de ellos, pues es una obligación de nosotros dejar de contribuir con nuestros impuestos a ellos. Entonces, en los lugares donde puedan, hagan esto. No paguen agua, no paguen luz, no paguen predio, no paguen impuestos. Y esta otra acción que pueden llevar a cabo los compañeros, los mexicanos que están en el extranjero. Les pedimos que no envíen más dinero del insuficiente a sus familias. No envíen más remesas. ¿Para qué? Pues para que precisamente el Estado no tenga esas divisas, no obtenga ese flujo de divisas que le permiten seguir pagándole a los granaperros, al ejército, a los cárteles de la droga, a los grupos de paramilitares y demás que tienen al servicio de ellos. Entonces, de esta manera ustedes nos están apoyando mucho, porque al disminuir el flujo de divisas, estamos debilitando al sistema en lo económico y financiero, que precisamente es lo que queremos hacer con la desobediencia civil pacífica. Entonces, a todos los compañeros, a todos los mexicanos que tuvieron que irse a trabajar, que tuvieron que irse a buscar oportunidades en el extranjero, les solicitamos que si envían dinero a sus familiares, envíen nada más el mínimo suficiente. No envíen dinero para ahorrar, no envíen dinero ahorita para construir, etc. No, mientras siga este gobierno, mientras no derroquemos entre todos a ellos, esa es una buena contribución que ustedes pueden hacer allá en el extranjero, para la desobediencia civil. Entonces, les pedimos a ustedes que no manden más dinero del suficiente. Y bueno, obviamente, hay otras acciones, como les explicaba en principio, hay otras acciones más radicales. Radicales porque van a la raíz del problema, no porque no sea nuestro derecho ejercerlas ante un gobierno fallido. Pero esas acciones podemos, les digo, llevarlas a cabo una vez que ya tengamos estas 10 primeras acciones, que la mayoría de la gente las lleve. Y no es necesario, obviamente, a todos los mexicanos y mexicanos, no es necesario que ustedes cumplan con las 10 acciones. Con que cada mexicano de 110 millones que somos, con que cada uno ejerza tan solo una acción, con eso están contribuyendo, con eso están ayudándonos para lograr el objetivo, que es derrocar a este sistema corrupto y corruptor que nos desgobierna y entre todos empezar a construir el México que nos merecemos. Entonces, este es el llamado que les hacemos, por favor, no lo echen en saco roto, piénsenlo, analícenlo. Y veamos que ahorita la insurgencia magisterial es la coyuntura que necesitábamos. Debemos sumarnos a ellos. Hagamos eso por México. Si en verdad tú estás luchando por México, si tú estás luchando por un interés particular o de grupo, este llamado ni lo tomes en cuenta. Pero tú, mexicano, tú, ciudadano, que realmente quieres un cambio, súmate a la desobediencia civil pacífica, súmate a la insurgencia magisterial y vamos todos a rescatar a México. Bueno, pues muchas gracias, mexicanas, mexicanos. Conozco a tus esclavos, López, Doris, Gey, Loret, México. Ahí está, compañeros, sobre la desobediencia civil pacífica y así es, Lilian, eso es lo que nos están orillando. No nos están dejando de otra. Y, pues, por mi parte, me toca nada más decir adiós. Sé que terminé muy rápido, pero creo que ya estoy llegando a mi límite. Así que déjenme decirles muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Descansen. Bien, mañana los veo con el E5 de LN. Mañana martes, 4 de agosto, no 5 de agosto de noviembre. Es un gusto reiniciar actividades en cuanto al stream. Bueno, ya dije por qué. Porque el trabajo de la semana pasada fue tan agotador. Aparte, no lo había mencionado. Aparte, llegaba prácticamente a la hora del programa. No me daba tiempo de hacer algo. Así de que no tuve la otra que... que ausentarme esta semana. Descansen, compañeros. Sueñen tranquilos. Nos vemos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.